¡Hola! Muy buenas tardes, buenos mediodías. ¿Cómo están mis bellezas preciosas? ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Voy a ordenar el cuarto de mi niña, Aurorita. Está muy desordenado y voy a aprovecharlo para hacer una limpieza profunda. Eso lo van a ver en el canal de Belleza Decoración y ahora también le estoy metiendo un poquito de limpieza. Oigan, antes de empezar, quiero contarles algo. Me voy a poner aquí enfrente de la luz. Entonces, ¿qué creen? Yo sabía, yo sabía que esta cámara llamaba mucho la atención y más con el palo que lo traigo ahorita. Miren, así lo traigo así. No sé si lo ven ahí en el espejo. Ok, andaba en HomeGoods. Les iba a grabar un video para esta semana y aparte quería ir a ver cosas para la decoración de mi comedor. Me salí corriendo de ahí, bien enojada, porque pues yo siempre había grabado... Ay, no traigo. No, no traigo. Yo siempre había grabado con el celular. Y pues con el celular jamás me habían dicho nada. Y con la cámara sí me dijeron. Una... Yo creo que era manager me dijo que no podía grabar, que era una póliza. Y yo así como que... Se los juro que me retorció el estómago. Este, porque yo ya andaba bien arregladita y todo. Por eso ahorita ando arregladita y me van a ver así limpiando esta recámara. Que yo creo que cuando ustedes ven este video, yo ya subí el otro. Vayan a apoyarme, por favor. Vayan a apoyarme. Yo sé que ahorita están ocupadas en sus grabaciones y todo, pero dense un tiempito para ver mis videos. Que de verdad ando dando mi mayor esfuerzo. Pero bueno, como les digo, me dijeron, no puedes grabar. Y no sé, porque yo he visto muchísimos videos en YouTube, incluso de americanas, de morenitas, de asiáticas, de hispanas. Hay un montón de videos en HomeGoods y no les hice nada. Pero bueno, por un tiempo ya no voy a ir a ese HomeGoods o al menos pues no les voy a grabar. Y si les grabo va a ser algo muy muy sencillo y va a ser con el teléfono. Este, pero... Ay, me vio bien fea. Oigan, ya casi acabó, miren. Está todo recogida la casa, no es cierto, chicas. Hoy estuvieron aquí mis sobrinos. Y estuvo, miren, todo tirado. Ahorita me voy a poner a recoger esto. Me llegaron unos trajes de baño. Ayer en la noche me los probé. Y nada malosamente ahí. Y otra vez, miren, otra vez el cuarto de maquillaje. Ay, chicas. Pero qué más. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Yo siempre le dije al Mochi que quería una casita con tres cuartitos o dos cuartitos. Y él siempre quiso una casa grande. Y Dios lo escuchó y nos concedió esta casa, chicas. Pero es muy difícil limpiarla. Él a veces me ayuda, pero no la limpia. Todas, chicas. Obviamente nosotros sabemos que por alguna extraña razón, por nuestros antepasados, o no sé, nosotros la limpiamos. Pero, chicas, es que voy bajando las escaleras con mucho cuidado. A mí me encantaría algún día tener para que alguien viniera a ayudarme a limpiar, de verdad. Y poderles dedicar más tiempo a ustedes. Y, miren, les voy a enseñar algo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Miren. Se metió a la alberca. Y se quedó mimidita. Se quedó mimidita. Ahí está. Ahí está dormida. Y, Romeo, ¿dónde está? Romeo. Romeo, ¿dónde estás? Acá está Romeo, miren. Allá está. Romeo, diles hola. Oigan, chicas. Yo les quiero hacer una pregunta. Miren, acá tengo todo esto. Que fue lo que mandamos de Poshmark. Ya esto ni siquiera lo he puesto. Esta blusa la voy a poner en la siguiente tanda. Este romper. Este shortcito. Esta blusa. Y todas estas cosas que están aquí también. Son zapatos. Y esos zapatos. Pero los vamos a poner yo creo que en unas tres semanas, chicas. Porque sí es trabajo. Este, estarlas poniendo. Nos tardamos como dos días. Bueno, ahí sí casi creo que el mochizo todo. Sí me ayudó. Oigan. Les ando enseñando todo tirado a la casa. Tienen que ponerme a recoger de una vez este cuarto. Les iba a hacer una pregunta, chicas. Ya me dijeron todas que dejara las puertas estas. Que dejara las puertas. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta que no me contestaron. Ya saben que les pongo una foto. Y ustedes me lo dejan saber. ¿Qué les parecería que en vez de dejar este comedor aquí, hiciéramos un estudio de trabajo? Con su escritorio, con su librero. Les voy a poner unas imágenes ahorita. Para que vean como que más o menos de lo que les estoy hablando. Porque yo sinceramente no entiendo las casas de los Estados Unidos, chicas. Yo estoy acostumbrada a las de México. En las que nada más teníamos un solo comedor. Un solo comedor. Les digo que vinieron mis sobrinos. Y comimos aquí, comimos allá. La casa está hecha un... ¡Ay! Hecha un despapaje. Entonces, por eso les digo. Un solo comedor. ¿Qué les parecería si aquí pusiéramos un comedor grande? Miren, hay espacio. Desde ahí hasta allá. O puede ser alargado. Y quedaría aquí. El comedor. Yo creo que está bien un solo comedor. No sé. Es algo que traigo mucho en la mente. Y de hecho, desde que llegamos a esta casa, yo creo que así estaba. Porque... Déjenme prender la luz de la cocina. Porque aquí había como una alfombra. Y estaba todo como más elegante. Aquí había unas luces. Y creo que había una mesa de billar. Si puedo, les voy a enseñar fotos de cómo estaba la casa. Era roja, guinda. Tenía una alfombra súper cochina. Súper, súper cochina. Pero sí, chicas. Les voy a poner fotos de cómo estaba la casa. Bueno, mis bellezas. Pues las voy a poner aquí. A ver. No se me enojen. Ahí las voy a poner. Para poder limpiar. Porque si no se quedan ahí, no voy a poder limpiar. No espérfluo. ¡Ángel fluxo! Gracias. 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 Y luego dos sillas acá, con atrás un librero, las cortinas hacia arriba, el cuarto todo pintado más claro, y pues este sería en realidad un estudio, como una biblioteca, como un salón de trabajo, el Mochi tiene mucho trabajo también en la computadora, él también me ayuda muchísimo, chicas, y a veces no tenemos un espacio, entonces, pues bueno, así está la sala, ¿verdad? Entonces, acabo de acomodar esto, que nada más es para darles un ejemplo, miren, conté los cuatro mosaicos, uno, dos, tres, cuatro, y hasta conté más, cinco, ¿verdad? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Y el otro es cuatro mosaicos y medio, entonces más o menos eso es lo que abarcaría el comedor para tener un simple comedor. Usaría esas mismas cuatro sillas que tenemos, compraría una banquita, porque esta banquita es de cuarto, una banquita muy parecida a la que tiene mi suegra, o igual dos sillas más, iguales a estas, o pondría cuatro, cuatro así, y dos grandes en la cabecera. Pero si se fijan, no se ve mal, pondríamos otra lamparita pegada, junta, o esa la moveríamos para otro lugar, y pondríamos una de estas igual, pero alargadita. Y miren, queda mucho espacio entre el comedor y la sala, sigue quedando mucho espacio. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Lo único, pues, que se iría, sería esta mesita, pero yo creo que la pondríamos en un lugar importante, no sé, en el garage, porque ahí podría ser para las fiestas, para el pastel. En un futuro también el mochi quiere hacer aquí un porche, esta podría ser la mesa del porche, o se la podríamos regalar a su hermana, que ella no tiene una mesa, entonces le podríamos regalar una. Tiene una, pero no tan bonita como esta, y el mochi la acaba de remodelar. Hay muchas maneras, chicas, hay muchas maneras que se puede utilizar esa mesa, y pues, se vendería este comedor. Aquí puse ese sillón por mientras, ¿eh? No crean que ahí va. Se vendería este comedor, este comedor lo venderíamos, está bonito, le hace falta nada más una limpiadita a las sillas, pero miren, está bonito. Es de vidrio, está intacto, casi no lo usábamos, y pues sí. ¿Qué piensan ustedes? Ya sé, van a decir que las vuelvo locas, pero yo quiero que me digan, es que esa es la idea que yo traigo, de que, pues, este comedor, como les digo, casi no lo usamos, y se vería padrísimo aquí un estudio. Oigan, si me ven, vamos a hacer de, bueno, ya hay la cena, ya hay arroz y hay ceviche, pero yo no quiero ceviche. Me voy a comer, a ver si todavía queda el quesito que mi mamá trajo. Sí, miren, todavía queda, me voy a hacer unas quesadillas, con unas tortillitas su salia, miren, con unas tortillas su salia y una salsita. Ya llegó el mochi, allá está. El señor, ¿cómo se llama? Ceviche, por favor. El señor ceviche, le encanta. Saludable, saludable. A mí también me gusta el ceviche, pero... Hola, buenas noches. Ya me aburrió. Oigan, ya le enseñé las cosas al mochi que andaba, ay, me pongo de este lado porque se me ve bien así, la cara bien rara. Ah, no, pues entonces yo me pongo de este lado también. No, este es mi perfil, ahí se te ven bonitos los ojos. Ya le enseñé al mochi lo que, bueno, ya lo habíamos platicado, lo del estudio, pero como que... Estudio, oficina, este, lugar de pagar biles. Biblioteca, taxas y de todo eso. Lugar de coraje de, ay, hay que pagar todo ese dinero. De taxas y de computadoras. O sea, tener un espacio simplemente porque acuérdense que mi cuarto de maquillaje algún día yo tengo todo el... Nada más que pues está peligroso donde va a estar porque va a estar bien cerquitos del cafecito y de la cocinita y... Ah, la oficina. Ah, échate un traguito de café y échate un traguito de... No, me deja decir que mi estudio de arriba algún día va a cambiar para un bebé. No. Sí, entonces ese lugar, pues la verdad es como un closet mío. No, chica, pero fíjate que tú eres peligrosilla. Ah. O sea, tu papá es gemelo, no empiezas un bebé que te van a... Órale, le van dos para que no esté pidiendo. Ay, pues que se venga mi mamá a ayudarnos. Órale, suegra, vengase, prepárese psicológicamente porque si son gemelos ya está listo su boleto de avión para que se venga para acá. Oigan, pues ya le enseñé a Mochi la idea, pero le gustó más, a él no le gustó como con banquita. Le gustó más así como ya sean seis sillas de estas iguales o cuatro sillas y dos diferentes. Y que la mesa sea parecida a la que le hicieron a tu mamá, ¿verdad, Mochi? Sí, pero yo quiero que sea una mesa convertible, mesa de billar y mesa de comedor. Convertible de seis a ocho. No, convertible, que tenga tapa y es una mesa de billar. Pero si ya vas a hacer ahí a tu porche y en tu porche vas a hacer... Chicas, es que fuimos a una... Cuando esté lloviendo y haciendo frío. ¿Eh? Pues en el porche se pone la mesa de billar. En la fiesta que fuimos había un chorro de espacio. Imagínate, del lado a lado va a haber un chorro de espacio. Cabe la mesa con sus sillas. Ahí estás. Y también cabe el billar. Buenas promesas, me engañan. Sí, ya estamos juntando para eso, chicas. Ya estamos juntando para... ¿Cómo se llama? Para el porche, porque el Mochi quiere un porche. Este, bueno, no sé si en sus países se diga así. Como está oscuro aquí afuera. Pero miren, de lado... Déjenme salirme a ver si se alcanza a ver algo. El Mochi quiere un espacio aquí. ¡Ay, no se ve! Está muy oscuro. Pero bueno, un espacio de aquí a acá. Todo eso tapado. Todo, todo, todo tapado. Pero bueno, no les pude enseñar. Pero eso, chicas, pues es construcción. Es construcción y albañiles, ¿verdad? Eso cuesta mucho. Un porchecito, un... ¡Ay, cómo se llama? Techo, techo. Todavía no me decido si lo voy a hacer de cedro o si nada más de tubos. Y lo voy a forrado con ladrillo. Pero ya ves que antes de hacer un proyecto siempre estoy, mire, mire. Mire, 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 este... A ver qué sale más barato, qué va a durar más, porque no quiero andar quitando y poniendo. Entonces, por eso cada que hacemos... No, algo bueno. Que salga bueno, bonito y barato. Y lo que podamos hacer nosotros, hasta tú vas a andar ahí levantando pie. ¡Ay, eso sí! Son palabras mayores, me che. Eso sí no te puede ayudar. ¿Cómo que no? Un techo están... No, no puedes, que no eres una mamá luchona, ¿o qué? No, yo nunca he dicho que soy mamá luchona. Estabas oyendo a Jenny Rivera el otro día. A Jenny Rivera, pero no, no mamá luchona. Yo soy una mamá que trata de dar lo mejor. Más. No me aferro a darlo. Pues mira. Sé que no soy perfecta. Yo estoy bien enfermito, mire nada más lo que me voy a comer. ¡Qué rico! Con cevichito. ¡Qué rico! Y la señorita ya se despertó, pero no quiere venir. Ah, dice que ahorita que... Sí, se quedó dormida un rato. Está dormida la mamá luchona. Se quedó dormida un rato porque se metió a la alberca. Pues bueno, yo voy a hacer mis quesadillas. Ya había guardado el comán. ¿Quesadillas con queso o quesadillas sin queso? Quesadillas con queso. Como en Michoacán o no sé en dónde, en Guanajuato hay quesadillas sin queso. Ah, no en el DF, ¿no? En el DF. Miren, chicas, la hora que es, ¿no dice? 9.8. Tan tarde y nosotros cenando. Pero bueno, pues así es. Ahí está. Moshi. Imagínate tu nuevo comedor. Es que es la verdad, chicas, se ve bien bonito el otro, pero no lo utilizamos para nada. Y siempre que hay reuniones o la Navidad... Bueno, la Navidad nos toca uno sí, uno no. A mí me va a tocar esta Navidad, chicas. Si Dios quiere, mi mamá va a venir a esta Navidad. Imagínense, o sea, estar ahí encerrados y luego, como les digo, una mesa es nada más de seis. Ya pusiéramos una mesa de ocho, no cabe. No sé, ¿qué opinan ustedes? Muchos me dicen que nunca ven este espacio. Entonces, podría ser una oficina. ¿Y el candelabro qué? El candelabro va para nuestra... ¡Recámara! No, 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 no. Bueno, para la recámara del niño, del bebé, de la bebé, de la nueva bebé. Bueno, te lo pasas todos los días de que... Tengo calor, prende el abanico. ¿Puede el candelabro qué estás a prender? Bueno, lo sorteamos, hombre, a ver quién lo quiere. A ver quién quiere el candelabro. No, pero ese candelabro está bonito. Bueno, pues le hallamos un lugar. ¿Sabes qué? ¿Ando se puede poner? ¿En la lavandería? No. ¿En la entrada? En la entrada. Ah, ándale en la entrada. Se vería precioso. Lo pintamos de blanco. No, así está bien. Y este mueble puede ir para mi recámara, chicas. Lo que tanto me han pedido, que ponga la tele en frente de la cama. Aunque al mochi le guste a un lado. Oye, ponte a pensar. Y sorry porque soy muy mamilas, pero... ¿Estás viendo la tele? O no, se supone que estás acostado. No vas a estar así viendo la tele. Generalmente uno se pone devladito y estás mirando. Pues ya sé, pero las bellezas siempre me dicen que ponga la tele enfrente. No el de lado, que eso está mal. Pero bueno, no todas las bellezas. Unas. Unas que son este, que a veces llegan y luego se van. No, enfrente estaría padre. A lo mejor... ¿Qué? ¿Un espejo? No, hay unos proyectores chiquitos. Entonces cuando ya dices tú, ay, no quiero ver la tele pequeñita. Quiero ver algo grande. Entonces pones el proyector así o chiquitito en toda la pared. Ah, tu proyector va a ir allá afuera. Tu proyector va allá, en el jardín. Tengo como cuatro años que me estoy demandando que lo voy a comprar. Mira, vamos a hacer una cosa aquí en el canal. No, no, no. Espérame, espérame. Es que no quiero eso. Espérate, espérate, espérate. Bueno, ocupamos la cerca. Sí. Después de la cerca se diseña todo lo demás. Mira, eso es lo que iba a decir. El diseño de allá afuera, todo, 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 te lo voy a dejar a ti. Acuérdate que... Si quieres villar. No, no, espérate. Acuérdate que yo ya había hecho el dibujo que se me echó a perder en la otra computadora que lo hice en SketchUp. Que, ¿te acuerdas que te lo enseñé? Estaba la casa hecha con la alberca y la cerca y todo. Nomás que ese video, ese proyecto se me perdió en la computadora que se adoró. Pero yo ya lo tengo aquí. Ya lo había dibujado. Bueno, yo no voy a meterme ahí. No voy a poner un estanquillo con sus pececitos y su puente. Porque yo quiero eso. Yo quiero un lago con su puente y su... ¿Para qué te preocupas? De que cada vez te quedan más cosas. Yo voy a andar una ranilla. ¡Ay, no manches! ¡No! ¡No!